Presidenta, buenas tardes. El sorteo. Yo creo que se tiene dando resultados. ¿Nos va a platicar de toda esta dinámica? Sí, claro que sí. Pues hoy llevamos a cabo la promoción donde se ganaron 100 mil pesos en efectivo, lo que nos da mucho gusto porque es la culminación de todo el esfuerzo que hemos venido haciendo desde septiembre, un poquito antes de septiembre de este año, con el arranque de la colecta diamante, donde lo que buscamos es, pues, en primera instancia, promover los valores del altruismo, la solidaridad, ayudar a las personas que más lo necesitan. Y también, pues, esta parte de que llegue este recurso a las instituciones que son las encargadas de atender a la gente más vulnerable de nuestro estado y que, pues, sin el trabajo de estas instituciones, estas gentes estarían totalmente desprotegidas. ¿Quién se llevó el premio mayor? ¿A dónde se fue el premio mayor? El premio mayor se lo llevó un chico en Manzanillo. Así que hasta Manzanillo se fue el premio. Van a venir el viernes, se les va a hacer la entrega oficial del recurso. Pero, pues, nos da mucho gusto por, como dice el eslogan, pues, el valor de ayuda regresa a ti. Cuando ayudas, te pasan cosas buenas. ¿Satisfecha? Sí, muy satisfechos. Queremos, bueno, obviamente lo que queremos es que cada año esto se incremente, haya más gente que participe. Queremos que el próximo año haya más gente que participe, sobre todo en esta parte como la promoción. Bueno, nos hubiera gustado más entusiasmo de muchos sectores. Pero, bueno, creo que fue una buena colecta, un buen cierre con esta promoción. Y, pues, a seguir trabajando por la gente que más lo necesita. ¿Se cumple con la meta? Sí, todavía no sacamos los números totales que les daremos a conocer más adelante, pero todo indica que sobrepasamos por mucho la meta propuesta. ¿Qué sigue ahora para la Junta de Aficencia Privada? Pues, sigue trabajando en todos los proyectos que tenemos, además de la colecta, que, pues, este proyecto que tenemos de las empresas solidarias que sigue avanzando, el proyecto de una plataforma donde podamos tener ya toda la información de las instituciones. Y el proyecto, sin duda, uno de los más importantes, pues, es el registro de personas con discapacidad del Estado de Colima. ¿Algún mensaje final? Pues, yo le diría a la gente, a la gente que participó y que ayudó, que muchas gracias, muchísimas gracias por su apoyo. Y que no se cansen de ayudar. Hay mucha necesidad en nuestro Estado, pero que, sobre todo, lo más importante es que cuando ayudas, cosas buenas regresan a ti. Y que, si eso tenemos en mente, cada vez vamos a ser más gente la que estemos avanzando hacia ayudar a la gente que más lo necesita. Dice la frase, hay que ser el bien. Sin mirar a quién. Pero, además de todo, lo pueden ver, pueden ir a ver a quienes están ayudando. Gracias. Gracias. Gracias.